A las 4.40 minutos de la tarde, desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, informa nuestra compañera Indira López. Adelante, Indira. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Queríamos informar que la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 el día de hoy ha estado desplegada por todo el país. Primero recibimos en la mañana una importante ayuda humanitaria de parte de la República Popular China. Arribaron a nuestro país, si tenemos las imágenes a disposición, por favor, arribaron a nuestro país 55 toneladas de material médico quirúrgico. Allí es un anuncio muy importante para Venezuela. Tal como ya lo había dicho el presidente Nicolás Maduro, a través de este ayudo humanitario, a través de la cooperación económica entre China y Venezuela, empezamos a traer las primeras 500 mil pruebas rápidas que nos permitirán ampliar y reforzar la detección ampliada y personalizada. Hemos recibido además también 5 millones de mascarillas, 50 mil pruebas de PCR, 100 mil trajes de protección para todos los trabajadores de la salud que se suman a los que ya teníamos y habíamos recibido a través de este puente aéreo. Tenemos también 30 mil tratamientos de cloroquina, que como ustedes bien saben, es un medicamento que está siendo certificado por varios países, entre ellos Venezuela, para el tratamiento preventivo del COVID-19. Hemos también además recibido en este cargamento respiradores para los hospitales sentinela, ventiladores, respiradores, monitores, defibriladores, todos materiales y equipamiento que se necesita para la atención intrahospitalaria de pacientes que están en condición moderada o en condición grave. Esto también viene acompañado de importantes sedantes como el Propofol, que se utiliza en la terapia intensiva justamente cuando una persona está conectada a uno de estos ventiladores. Estamos recibiendo también tomógrafos para reforzar el equipamiento de los hospitales, lentes de seguridad, más de 70 mil termómetros. Esto es muy importante, porque estos 70 mil termómetros nos van a permitir reforzar los puntos de control y acceso hacia Venezuela, hacia nuestra patria, a través de toda la frontera. Importante, en nombre del presidente Nicolás Maduro, hemos agradecido al presidente Xi Jinping, al pueblo de la República Popular China, por todo el apoyo que no solamente le están dando a Venezuela, sino también a 89 países, como lo informó temprano el embajador Li Barón, que nos acompañó a recibir y donde firmamos el acta de recibimiento de esta importante donación en asistencia humanitaria que hace China a Venezuela. Es el espíritu de la solidaridad, es el espíritu de la hermandad, de la amistad, que como bien ha dicho el presidente Xi Jinping, es la humanidad, destino común de toda la comunidad internacional de naciones. Ese es el camino. El camino es para enfrentar esta terrible pandemia que azota a la humanidad, es unirnos entre todos, coordinar entre todos y la solidaridad por delante de todas las cosas. Queríamos también informar a la población que el día de hoy, en las últimas 24 horas, se han detectado seis nuevos casos. Voy a referirme a cada uno de ellos porque es muy importante que cada uno de nosotros y de nosotras tengamos conciencia de cómo se dieron los casos para que podamos prevenirlo mejor, para que podamos tomar medidas al respecto, preservando, por supuesto, la identidad de estos pacientes que han sido detectados con COVID-19. El primero de ellos, un ciudadano venezolano de 33 años, residente del estado Miranda, recientemente regresó de Panamá. El segundo de ellos, ciudadana venezolana de 70 años de edad, residente en el distrito capital. Esta persona inició sus síntomas el 25 de marzo. El tercer caso es un caso de un piloto, ciudadano venezolano de 33 años, residente también del distrito capital, y regresó de República Dominicana en un vuelo privado el 21 de marzo. Siendo esta persona un piloto, ya estamos contactando a los ocho pasajeros de ese vuelo y se está también desinfectando a la aeronave. El cuarto caso, una ciudadana venezolana de 25 años de edad, del distrito capital, regresó de República Dominicana en el vuelo del 25 de marzo, hace apenas entonces tres días. Ya el presidente Nicolás Maduro nos había instruido, y por esto hemos logrado, llegado a esta detección, nos había instruido a aplicar las pruebas a todos los pasajeros de ese vuelo que asciende a la cantidad de 109 pasajeros. Estamos, insisto, en el proceso del despistaje ampliado y personalizado, que a partir de hoy, en esta nueva fase de ofensiva para la prevención y para el control del COVID-19, pasa a ser una fase de mayor masificación en la detección y en la aplicación de las pruebas. Con la aplicación de estas primeras 500 mil pruebas, Venezuela pasa a ser el primer país de América Latina en número de pruebas por habitante. Esto es muy importante que se sepa, porque hay modelos, por ejemplo, como el de Corea del Sur, que aplicó la detección masiva. Igualmente, Alemania aplicaron aplicación masiva del despistaje de las pruebas, y eso nos permite estar un paso adelante, porque podemos atender el caso primariamente, preventivamente, en sus primeros inicios. Entonces, es muy importante esta fase de masificación del despistaje ampliado y personalizado. El quinto caso es un ciudadano venezolano de 37 años de edad, que llegó en el vuelo de ERA Europa, que ya habíamos informado, el día 8 de marzo. De 188 pasajeros, ya tenemos en este vuelo tres casos confirmados con este último. Se le está haciendo igualmente, ya se le había aplicado cuarentena, pero se le está haciendo también las pruebas para la determinación de este caso. Y el sexto caso, una ciudadana venezolana de 44 años, residente del estado de Aragua, igual que el caso anterior, es familiar del caso anterior, fue por contagio de este pasajero que venía de España. ¿Por qué es importante que la ciudadanía conozca los casos? Bueno, porque si tiene un vecino, si usted sabe que estaba en ese vuelo, o conoce del caso de un piloto, o conoce sobre todo de los viajeros que han entrado en Venezuela durante el mes de marzo, bueno, permite que podamos tener menos contactos, que podamos tomar previsiones, que podamos avisar incluso, en muchos casos, a las autoridades, a través de todo lo que ha sido la red de la organización popular y su articulación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con los organismos de seguridad. Nosotros queríamos saludar y agradecer una carta fechada del 26 de marzo, donde 11 senadores de los Estados Unidos de Norteamérica se dirigen al secretario de Estado, Michael Pompeo. En esta carta, que debe ser de acceso, ya está en las redes sociales, debe ser de acceso de todos los venezolanos y las venezolanas, se desviste muy claramente la falsaria del gobierno de Donald Trump, donde dice que están exceptuados por condición humanitaria a la venta de medicamentos y alimentos a países víctimas de bloqueos criminales, tales como Venezuela, Cuba, Irán. Estos senadores piden el levantamiento de las sanciones a Venezuela, a Irán, a Cuba. Y dicen, además, que es mentira que Irán, que Venezuela, que Cuba puede acceder a la compra de medicamentos, de equipamiento, de insumos médicos quirúrgicos, porque ningún proveedor se atreve ante el temor de que le sean aplicadas sanciones ilícitas por parte del gobierno de los Estados Unidos. En nombre del pueblo de Venezuela, nosotros agradecemos a este grupo de senadores que han enviado esta carta para el levantamiento de las sanciones ilícitas al secretario de Estado, Michael Pompeo. Por último, yo quería compartir con toda la población un mapa interactivo que inicia en el día uno en el que aparece esta epidemia en el mundo y va pintando cómo va viniendo desde Asia, pasa por Europa, llega a América del Norte, luego llega a Sudamérica. Yo quiero esperar que el mapa se pinte para mostrar algo que es de preocupación, pero que nos tiene que animar a todos y a todas a consolidar las medidas de prevención, las medidas de higiene, la cuarentena social y colectiva. Allí ya se detiene el mapa interactivo. Si ustedes ven, Venezuela está rodeada prácticamente con países que tienen curvas muy exponenciales. ¿Qué quiere decir una curva exponencial? Bueno, que cada día se están multiplicando el número de casos nuevos. Ya ustedes saben que a partir de esta semana, el epicentro de la pandemia global se ha trasladado a los Estados Unidos de Norteamérica, siendo el país con mayor cantidad de casos en el mundo. Ya alcanza en nuestro continente el 20% de los casos de contagio que hay en el planeta entero. Por favor, vuelvan al mapa. Porque yo quiero mostrar cómo Venezuela, país vecino de Colombia, por ejemplo, con una curva exponencial duplicando sus casos diariamente en el occidente, en el sur, Brasil, donde medidas desquiciadas del señor Jair Bolsonaro, bueno, ha colocado a este hermano pueblo bajo un riesgo gigantesco y una amenaza gigantesca, como lo podemos ver en el crecimiento exponencial. Hoy Brasil ocupa el puesto 19 a nivel mundial de número de contagiados. ¿Por qué es importante que nosotros preservemos, mantengamos, afiancemos la cuarentena social y colectiva? Porque fíjense cómo Venezuela sigue siendo un país que está aislado de la propagación de este terrible virus COVID-19. Es muy importante que nosotros mantengamos a Venezuela protegida, que nosotros mantengamos a Venezuela con su curva aplanada, como está ocurriendo hasta ahora, gracias, como lo digo todos los días y no me canso de decirlo, gracias al gigantesco, a la gigantesca conciencia de nuestro pueblo, de todos los sectores nacionales, de todas las clases, de todas las tendencias religiosas, políticas, han expresado una profunda conciencia nacional y han expresado y demuestran una profunda disciplina y responsabilidad colectiva. Bueno, estos son datos que queríamos compartir, anuncios importantes que nos ha indicado el presidente a la comisión presidencial y nosotros en los próximos días seguiremos con el puente aéreo que hemos establecido entre China y Venezuela. Despedimos con el hashtag, quédate en tu casa, esa es la mejor forma de prevenir que mañana no seamos alguno de estos casos. Escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien daba cuenta de lo que ha sido el desarrollo de este protocolo nacional en prevención al COVID-19, 55 toneladas de medicamentos, insumos que han llegado desde la República Popular China, así también lo agradecía, seis personas hoy están siendo nuevamente atendidas por este contagio, nuevas apariciones del COVID-19 y también daba cuenta de cómo Venezuela se mantiene rodeada por los países de Latinoamérica que han dejado atrás toda la protección al pueblo. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.